Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos al inicio de las audiencias correspondientes a este 161 periodo de sesiones ordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi nombre es Francisco Guiguren, soy presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acompañan en esta mesa la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, segunda vicepresidenta y relatora para México, y el señor comisionado Don Pablo Banuqui, que es también relator para temas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Vamos a iniciar con esta primera audiencia, las jornadas del día de hoy, que está referida a la situación de independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia en México. Esta es una audiencia solicitada por un conjunto de organizaciones y personas de la sociedad civil, académica y víctimas, agrupadas bajo el colectivo Fiscalía que sirva. Doy la salud a esta delegación y también a la delegación del Instituto del Estado de México. Como ustedes saben, en el desarrollo de esta audiencia, cada una de las delegaciones tendrá el uso de la palabra por un espacio de 20 minutos. Con este sistema yo les iré avisando cuando resten tres, cinco, perdón, cinco, tres y un minuto. Agradeceré que al momento de hacer uso de la palabra, cada una de las delegaciones se presente y presente a sus integrantes, y lo mismo en el caso del Estado de México, que es la delegación que tiene la presidencia del embajador Luis Cabañas. Sin más, estamos muy interesados en escucharlos, los que estamos aquí, los que nos siguen por internet, así que doy el uso de la palabra a la delegación de la sociedad civil. Buenos días, señores comisionados y representantes del gobierno. Soy Ana Lorena Delgadillo, dirijo la Fundación para la Justicia que trabaja con familias de migrantes desaparecidas y ejecutadas en México. Solicitamos esta audiencia junto con mis colegas del colectivo Fiscalía que Sirva, donde hay más de 80 organizaciones de la sociedad civil, víctimas, defensores, empresarios, líderes de opinión, académicos y ciudadanos mexicanos, que nos hemos reunido porque estamos preocupados por la situación que enfrenta la Procuración de Justicia en México. ¿Por qué? Un dato demuestra, 98% de los delitos que se denuncian en México quedan en la impunidad, y la Procuración de Justicia representa una de las instituciones más criticadas y menos confiables para el país. Me gustaría alertar a la Comisión sobre lo que van a escuchar y lo que no van a escuchar por parte del gobierno mexicano. El Estado dirá que México reformó su constitución política en el año 2014, donde se estableció la autonomía para la nueva Fiscalía General de la República. Esto es algo que hay que celebrar, pero lo que no les van a decir es que esta reforma trae dos túneles falsos. Se permite que el primer fiscal sea el menos autónomo porque viene designado sin pasar por un proceso de selección y auscultación y ocuparía además el cargo por nueve años. Y se permite que el actual personal que está en la Procuraduría General de la República pase a la Fiscalía Autónoma sin un proceso real de auscultación basado en el mérito. El Estado mexicano también les va a decir que inmediatamente que se apruebe esa autonomía, aprueba la Cámara de Diputados también una ley que la regula. Sin embargo, lo que no les va a decir es que esta ley es una simulación. Algo así como cambiarle la pintura al edificio de la Procuraduría, ponerle un letrero nuevo y ahí está su autonomía. El gobierno mexicano no les dirá que el actual procurador fue elegido en un procedimiento que podríamos llamar fast-track, poco transparente, sin controles democráticos, sin cuestionamientos por parte del Senado y sin procedimiento para verificar los méritos o los posibles conflictos de interés como lo exigen los estándares internacionales. Y este nombramiento no lo pudimos impugnar. Eso es grave. A pesar de que nuestro colectivo promovió cuatro demandas de amparo, el Poder Judicial nos ha dicho que esa no es la vía para impugnar. Y no es la vía simplemente porque en México no existe una vía para que se pueda impugnar un nombramiento tan importante como sí existe en otros países. Pero algo más grave. Han pasado ya tres años desde que se estableció en la Constitución esa autonomía para la Fiscalía y hasta este momento no se ha implementado. Se ha priorizado en este momento en la Cámara de Diputados la discusión de medidas represivas por encima de las medidas estructurales de los cambios más importantes que requieren el país. Por ejemplo, se está discutiendo la Ley de Seguridad Interior y una contrarreforma al sistema acusatorio, que es como un revés a todos los avances que habíamos tenido en el país en la implementación de un sistema acusatorio. El Estado mexicano no les va a decir que el actual Procurador General de la República impugnó la Constitución de la Ciudad de México y que en su acción de inconstitucionalidad dice que los requisitos ahí establecidos para el nombramiento del Procurador son discriminatorios e irracionales. ¿Querrá decir que las recomendaciones de esta H-Comisión y de los órganos de Naciones Unidas han sido discriminatorios e irracionales? El Estado les dirá, comisionados, ya estamos trabajando en la transformación de la Procuraduría y lo más importante aquí es cambiar la arquitectura o la ingeniería del modelo. Y está bien, en eso estamos de acuerdo, solo que en el informe que actualmente acaba de presentar el Procurador al Senado deja en un segundo término o como una cuestión accesoria la autonomía. En un país como México, donde hay tanta corrupción, donde hay tanta vinculación del crimen organizado en la Procuración de Justicia, no se puede dejar la autonomía en un segundo término, y menos cuando también hay tanta vinculación del Procurador con el Ejecutivo. El Estado dirá que tiene diagnósticos sobre la Procuración de Justicia, que los procuradores no duren en su cargo más de dos años, que lo que se requiere es un servicio civil de carrera y que con eso se cambia todo. Pero esos diagnósticos no abordan los problemas estructurales de la Procuración de Justicia, no consideran las voces de las víctimas, no habla de los problemas más serios que enfrentan investigando el crimen organizado coludido con el Estado, no dice cuál debe ser el plan de política de persecución penal y no toca las entrañas de la corrupción que hay en la Procuración de Justicia. Tampoco habla del papel de la policía de investigación. Sabemos que el discurso que le dará el Estado es el que se requiere, es que se requiere homologar todos los modelos de procuración de justicia en el país. Esto es no comprender que cada Estado de la República tiene su propia problemática en términos de la criminalidad, que no se puede comparar la criminalidad de un Estado de la República pequeño, como Aguascalientes, con otro Estado como Tamaulipas, y pretender ponerles el mismo modelo como si fuera una camisa de fuerza. Los modelos deben ser flexibles y acorde a su competencia y a su plan de persecución penal. Queremos alertar a esta comisión de que si no se trabaja de fondo la reforma de la Procuración de Justicia y solo se hace lo que el gobierno viene a decir, seguiremos una simulación de Procuración de Justicia y tendremos al menos 20 años más de impunidad en México. Creo que no lo merecemos. México no puede perder esta oportunidad histórica que tiene de reformular su modelo de justicia. Dejo la voz a mis compañeros. Muchas gracias. Mi nombre es Ursula Indacochea, soy oficial del programa para la Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, organización regional de derechos humanos que está acompañando al colectivo Fiscalía que sirva y a las organizaciones mexicanas en esta búsqueda de consolidación de la autonomía de su sistema de procuración de justicia. Antes de empezar mi exposición quisiera hacer dos comentarios aclaratorios. El primero es celebrar el hecho de que la comisión esté otorgando una audiencia específica. En mi conocimiento es tal vez la primera audiencia que se concede sobre el tema de autonomía de las fiscalías como un parámetro diferente de la independencia judicial. Y la segunda es aclarar que para México el término Procuración de Justicia es lo que para todos los demás países de Latinoamérica son los ministerios públicos o las fiscalías. La Comisión Interamericana es quizás el órgano que más atención ha dado al tema de la independencia del sistema de justicia. En el 2006 emitió un informe de situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en las Américas que tuvo un segundo informe en el 2011 que considera a los operadores de justicia como una categoría especial de defensores de derechos humanos en especial vulnerabilidad. En el año 2013 la Comisión ha emitido un informe especializado a garantías para la independencia de las y los operadores de justicia que aborda estándares interamericanos y recoge estándares de otros sistemas en materia de independencia del sistema de justicia. Pero este desarrollo ha sido realizado generalmente desde la perspectiva de los jueces y no se ha hecho un énfasis, no se ha hecho un zoom en la situación de los fiscales. De hecho, el mismo anuncio de la audiencia que hizo la Comisión de Autonomía Judicial, eso es una muestra de que se entiende normalmente que la independencia es un asunto de la judicatura y no de las fiscalías. Y nosotros venimos a acompañar a este colectivo para llamar la atención de que es importante la autonomía de las fiscalías, es importante para la región y es importante para México. ¿Por qué es importante para México? México ha introducido en su reforma del 2014 una fiscalía autónoma del Poder Ejecutivo. Desde ese punto de vista parece que no hubiera ningún problema, parece más bien que estamos en el camino correcto y sí estamos en el camino correcto, el problema es que esa introducción de la autonomía viene con puerta falsa. Es decir, existen en México algunos mecanismos, algunas normas, algunas instituciones que no están funcionando de acuerdo con esa autonomía. ¿Por qué no hay autonomía? Porque no puede haber autonomía en un país en el que, si bien se reconoce la autonomía de la fiscalía, por otro lado se introducen disposiciones transitorias por las cuales el último procurador pasa automáticamente a ser primer fiscal por nueve años y sin proceso de selección. No puede haber autonomía en un país donde el proceso de selección para nombrar al siguiente fiscal no tiene garantías de transparencia, participación ciudadana, publicidad y no está orientado ni tiene herramientas orientadas a la identificación del mérito. No puede haber autonomía en un país donde la carrera judicial se reconoce formalmente, pero en la misma norma que reconoce la carrera judicial se establece la posibilidad de designaciones especiales para casos específicos. No puede haber autonomía de la fiscalía en un país donde el fiscal general puede ser libremente removido por el presidente de la república. Entonces, ¿cuál es el problema? La misma comisión en el informe de situación de los derechos humanos en México emitido en diciembre del 2015 ha reconocido que la falta de autonomía de los órganos encargados de la investigación de los delitos es una de las causas estructurales de la impunidad. ¿Por qué significa que es una causa estructural? Porque una fiscalía no autónoma impuesta por el poder político sin los necesarios contrapesos y salvaguardas es una fiscalía que no va a investigar a los funcionarios estatales cuando cometan crímenes que no va a atreverse a resistir a las presiones indebidas. Es por esto, señores comisionados, que creemos que el tema de la autonomía de las fiscalías y de la autonomía de la fiscalía mexicana es un tema relevante e importante para la comisión y para el sistema interamericano. Creemos que hay fundamentos de sobra en la convención, en el artículo 8.1, garantías procesales, en el artículo, reconoce el derecho de acceso a la justicia de las víctimas para abordar este tema de manera enfática y especializada. Señores comisionados, no estamos aquí sentados para pedirles un desarrollo teórico nuevo de una institución ya reconocida. Estamos pidiéndoles un énfasis en la autonomía de las fiscalías. Los que estamos sentados en esta mesa normalmente estaríamos probablemente en muchos temas en posiciones contrapuestas, organizaciones de derechos humanos, academia, periodistas, entonces se va a ir con empresarios. Pero en este tema estamos todos sentados en el mismo frente porque en México, señores comisionados, la necesidad de autonomía no es un deseo nada más, no es un anhelo, es un clamor. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a este saludo a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todos los presentes. Yo soy Valeriano Suárez Suárez, soy un empresario de Sinaloa, México y vicepresidente nacional de Estado de Derecho y Desarrollo Democrático de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Coparmex es un sindicato patronal que agrupa 36.000 empresas en 65 centros empresariales de las 32 entidades del país, con más de 87 años trabajando por la libre empresa en la economía de mercado en México. Contamos con una agenda estratégica que trasciende los temas exclusivos del sector empresarial con un alto contenido y compromiso cívico y social. Se estima que a los mexicanos nos cuesta miles de millones de dólares al año la corrupción, según el Banco Mundial hasta un 9% del Producto Interno Bruto. La corrupción se identifica como uno de los factores más agresivos contra la competitividad de las empresas. Coparmex ha puesto como uno de sus ejes estratégicos el impulso al sistema nacional anticorrupción y su implementación en todos los estados del país. Consideramos que el mayor problema social que incide en el aumento exponencial de la corrupción en México es la impunidad en los sistemas de procuración de justicia. Resulta paradójico que con un nivel tan elevado de corrupción manifiesta en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno la cantidad de imputados por este delito sea irrelevante o nula. en nuestro país. El mismo Auditor Superior de la Federación más máxima autoridad en la vigilancia y fiscalización del uso de los recursos públicos en México reconoce que son cientos de expedientes por casos de corrupción que involucran a funcionarios y servidores públicos los turnados a la Procuraduría General de la República sin resolución. Estamos convencidos de que sólo con instituciones fuertes y confiables se podrá combatir sin simulación este flagelo. Para ello consideramos que se requiere de una Fiscalía General autónoma e independiente con capacidades legales técnicas y de recursos. Por esto la COPARMEX apoya con decisión la iniciativa ciudadana para impulsar una nueva Fiscalía General que sirva porque el desarrollo económico sustentable la generación de oportunidades y empleos en la economía formal la inclusión y la movilidad social sólo son alcanzables a través del pleno Estado de Derecho. Gracias. Muy buenos días señores comisionados señora comisionada muchas gracias señores representantes del Estado mexicano mi nombre es Rocío Culebro directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Señores comisionados nos preguntamos cuáles son las razones no dichas por la PGR es decir por la Procuraduría o qué significa para las instituciones de gobierno o para actores externos o para los partidos políticos que no quieren aprovechar la alternativa para fortalecer esta institución. Nos preguntamos qué hay adentro qué misterio guarda la PGR para que no se quiera una verdadera innovación en un organismo que debería ser democrático. La transición de la Procuraduría a una Fiscalía no debe ser tomada como un botín político debe ser vista como la oportunidad para hacer frente a la impunidad que por cierto estamos observando que se está creando un blindaje en el gobierno con varias cosas que no nos da tiempo ahora exponer pero sí lo quiero dejar ahí presente. Nosotros como defensores de derechos humanos hemos observado durante muchos años que ante funcionarios rebasados por las cargas de trabajo se da que los únicos casos que avanzan son los que tienen un padrino político o bien una madrina económica. La Procuraduría no es eficaz porque por ejemplo no logra hacer análisis de macrocriminalidad o de contextos específicos lo que afecta el avance de investigaciones. Sabemos que en México existen muchas personas especialistas en estos temas pero es importante conocer la experiencia comparada. De ahí la necesidad de contar también con la colaboración de expertos internacionales. estos pueden ser parte del consejo asesor propuesto como una de las primeras recomendaciones de la oficina del alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Hay mucho que decir y nosotros estamos dispuestos también a sentarnos pero en un en un escenario abierto y transparente y donde realmente por primera vez tomen en serio nuestra opinión. Nosotros queremos un sistema de justicia para todos. La Procuraduría recuerden se paga también con nuestros impuestos y queremos que nuestros impuestos funcionen. Gracias. Soy Laida Negrete soy investigadora quiero decirles señores comisionados comisionada que la Procuraduría en lo que llevo observando de 15 años de estudio la Procuración de Justicia en México funciona muy bien funciona perfectamente pero solo para unos cuantos los procuradores le sirven muy bien a los gobernadores y el Procurador General es un muy buen empleado del presidente y por eso es casi inusitado o imposible perseguir altos funcionarios especialmente por actos de corrupción en términos de la falla estructural que tiene el resto de la ciudadanía los datos están son más que contundentes por un lado 50% de todas las causas son derivadas de flagrancia y 30% más o a unos días después de que ocurra la flagrancia es decir no hay investigación sofisticada de crímenes complejos por otro lado por tipo de delito también dice una historia muy similar es 50% la mitad de la carga de trabajo es posesión de arma que en realidad es un desglose de las procuradurías locales de crímenes comunes pero por otro lado el resto una gran proporción 30% del resto es posesión de droga una petición que hicimos al poder judicial federal nos dice que existen actualmente solo 36 causas judicializadas de crimen organizado por parte de la procuraduría es decir estos recursos están siendo mal destinados y esta procuración o persecución penal explícita que tiene la estadística nos dice que no están atendiendo el crimen que importa a los ciudadanos y creemos que se debe a una lógica política es decir Ana Laura Magaroni la llama la joya de la corona porque es un instrumento de control político y eso es lo que queremos venir a romper y de ahí nuestras peticiones buenos días señores comisionados Alfredo Lecona defensor de derechos humanos en México en concreto por todo lo expuesto estamos pidiendo a esta comisión interamericana que exhorte al estado mexicano a retomar el camino inicial en 2014 hacia la conciliación de una fiscalía general de la república en un proceso de cara a la sociedad para reformar integralmente el artículo 102 y que se derogue el pase automático del actual titular de la PGR y regular un servicio profesional de carrera de la institución para que tampoco exista un pase automático de todo el personal a la nueva fiscalía pedimos al estado que no se vaya de esta comisión sin atender los puntos mínimos que ya conocen que ya hemos planteado que son de la fiscalía y que se anuncie de una buena vez por todas mientras en el senado de la república se discute la designación del fiscal anticorrupción en estos momentos que se vayan con el compromiso de ir a lo grande de ir a la reforma integral al sistema de procuración de justicia no nos vayamos de esta comisión señores representantes del estado sin propuestas claras esto puede iniciar ahora mismo muchas gracias agradecemos a los expositores y pasamos ahora la palabra también por el tiempo de 20 minutos a la delegación del Estado de México muy buenos días a todas y a todos ustedes señor presidente de la comisión interamericana de derechos humanos don francisco y guiguren señora esmeralda a de troitinho relatora para méxico permítanme iniciar mi intervención felicitando a ambos por su reciente elección señor presidente de la comisión por su reciente designación señora relatora para méxico distinguidos representantes de los peticionarios distinguidos miembros de la sociedad civil que nos acompañan representantes desde los medios colegas de la delegación de méxico para nosotros los representantes del estado mexicano es un grandísimo honor estar esta mañana aquí en la sede de la comisión interamericana de derechos humanos a fin de atender las audiencias públicas a las que hemos sido convocados en el marco de este 161 periodo de sesiones de la comisión me permito señalar que frente a las audiencias públicas que se ventilarán las cuatro que se ventilarán esta mañana el gobierno de méxico se encuentra representado por una delegación de alto nivel y con funcionarios y funcionarias que atienden día con día las temáticas planteadas por las organizaciones de la sociedad civil por ustedes los peticionarios es por ello que las cuatro audiencias que se desarrollarán en las siguientes horas nos permitirán hacer llegar información detallada y sustancial a esta comisión a ustedes amigos peticionarios en relación con las medidas implementadas por el gobierno mexicano en las diferentes temáticas que serán abordadas todas ellas de gran relevancia en relación con la presente audiencia en torno a la situación de independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia hemos escuchado ya atentamente las observaciones de las y los peticionarios quienes han compartido su postura con esta delegación y con la comisión interamericana a fin de que el gobierno de México proporcione información que esperamos sea muy valiosa sobre este tema voy a ceder la palabra al doctor Roberto Andrés Ochoa Romero quien es el titular de la coordinación de planeación desarrollo innovación institucional de la Procuraduría General de la República tiene usted la palabra doctor muchísimas gracias con el permiso de todos y de todas muy buenos días la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es el ordenamiento jurídico más importante del país en esta se declara imperativamente la validez de los derechos humanos que en esta se reconocen así como los previstos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte regula la conformación y organización de la República Mexicana de sus instituciones y de los poderes de la Unión entre otras articula la organización del Ministerio Público de la Federación a través de su artículo 102 apartado A el citado precepto fue objeto de una reimportante transformación en efecto el 10 de febrero del año 2014 se publicó en el diario oficial de la Federación un importante decreto de reforma constitucional en materia político-electoral que entre otros artículos impactó de forma sustancial el texto del citado artículo 102 de este artículo se desprende como ya se adelantaba la organización del Ministerio Público de la Federación y dentro de esta muy particularmente el procedimiento para la designación de quien lo preside de acuerdo con el texto anterior a la reforma el procedimiento para la designación del titular del Ministerio Público de la Federación se desprende de su párrafo primero en este se señala que la ley en este caso la ley orgánica de la Procuraduría General de la República organizará al Ministerio Público de la Federación cuyos funcionarios serán designados y removidos por el Ejecutivo en cuanto al nombramiento del titular del Ministerio Público de la Federación este artículo señala que el Procurador General de la República será designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o en sus recesos de la Comisión Permanente por lo que respecta a la remoción del Procurador General el titular del Ejecutivo Federal puede solicitarla libremente conforme a esta regulación la designación del Procurador General de la República se encuentra parcialmente en manos del Ejecutivo Federal en la medida que el nombramiento respectivo ha de ser ratificado por el Senado de la República o en su caso por la Comisión Permanente así la participación del Senado de la República permite darle equilibrio al procedimiento según se ha referido el artículo 102 apartado A fue reformado recientemente como primer punto es importante destacar el cambio que se produjo en la naturaleza jurídica de la institución en la que se organiza el Ministerio Público de la Federación se trata de una Fiscalía General de la República con naturaleza de órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios la autonomía de gestión y con esta la personalidad jurídica y patrimonio propios pretende alejar a la futura Fiscalía General de la República de la injerencia de cualquier actor público o privado especialmente del procedimiento para la designación del titular en efecto conforme al texto reformado del artículo 102 apartado A el régimen de designación y remoción del titular de la Fiscalía General de la República habrá de realizarse a través de un procedimiento complejo en el que intervienen el Senado de la República y el Ejecutivo Federal a partir de la ausencia del titular de la Fiscalía el Senado de la República contará con un plazo de 20 días para integrar una lista que deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes y que incluirá cuando menos 10 candidatos para ser enviada al Ejecutivo Federal en caso de que el Ejecutivo no reciba la lista enviará de forma libre al Senado una terna de candidatos y designará provisionalmente al Fiscal General quien desempeñará sus funciones hasta en tanto se produzca la designación definitiva y podrá formar parte de la terna recibida la lista de cuando menos 10 candidatos al cargo el Ejecutivo contará con un plazo de 10 días para formar una terna y enviarla de vuelta al Senado el Senado con base en la terna y previa comparecencia de quienes la integran en un plazo de 10 días designará al titular de la Fiscalía General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en caso de que el Ejecutivo no envíe la terna el Senado nombrará al Fiscal General de entre las personas propuestas en la lista que haya enviado al Ejecutivo si el Senado no realiza la designación el Ejecutivo designará al titular de la Fiscalía General de entre la lista de candidatos o de la terna en cuanto a la remoción del titular del órgano constitucional autónomo el artículo 102 apartado A en su fracción cuarta establece que podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que señale la ley en este caso la ley orgánica que al efecto se expida de la Fiscalía General de la República la decisión de remoción podrá ser objetada por la mayoría de los miembros presentes en el Senado dentro de un plazo de 10 días hábiles en cuyo caso el titular de la Fiscalía General removido será reincorporado a sus funciones de no existir objeción expresa se entenderá que el Senado avala la remoción que haya realizado el Ejecutivo por lo demás la reforma constitucional al citado artículo se hizo acompañar como es lógico de un apartado de disposiciones transitorias dentro de estas son especialmente importantes las previstas en los artículos decimosexto y decimonoveno en tanto prevén respectivamente la entrada en vigor de las reformas constitucionales en lo que respecta a la nueva naturaleza jurídica de la institución el procedimiento para la designación del titular de la Fiscalía General incluida la ocupación de dicha posición por primera ocasión así como la transferencia de los recursos humanos materiales y financieros de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General el artículo decimosexto transitorio establece que la reforma que se produjo a dos artículos de la Constitución incluido el 102 entrarán en vigor en el momento en que lo haga la legislación secundaria que al efecto expide el Congreso se trata particularmente de la desaparición de la facultad con la que contaba el Senado para el nombramiento del Procurador General de la República así como la creación de la Fiscalía General de la República y el procedimiento para la designación de su titular pues bien la entrada en vigor de sendas reformas constitucionales dependerá de la aparición de la legislación secundaria que el efecto se emita pero además el párrafo primero del artículo decimosexto transitorio exige que el Congreso de la Unión realice una declaratoria expresa de autonomía de la Fiscalía General de la República de suerte que la emisión de la ley orgánica correspondiente no trae consigo la entrada en vigor de la reforma hace falta que se realice la declaratoria de autonomía en este contexto se pueden identificar dos momentos para la entrada en vigor de la reforma la aparición de la legislación secundaria y la declaratoria de autonomía que emite el Congreso de la Unión no existe por tanto un plazo fatal para la creación de la Fiscalía General de la República lo cual no supone posponer el desarrollo de las mejores estrategias que permitan fortalecer la función pública de procuración de justicia en todo el país en lo que respecta al párrafo segundo del propio artículo decimosexto transitorio la designación del Procurador General de la República como primer titular de la Fiscalía General depende igualmente de que se produzcan los dos momentos a que alude el párrafo primero esto es que podría existir una ley orgánica de la Fiscalía General de la República con un Procurador General en funciones y que no sería designado Fiscal General sino hasta en tanto se realice la declaratoria de autonomía por parte del Congreso de la Unión el tiempo para que esto suceda no es rígido por ello al día de hoy se han realizado tres ejercicios previos de análisis y debate sobre los grandes temas que habrán de discutirse en lo inmediato en un espacio más amplio integral e incluyente que permita transitar hacia la homologación de la arquitectura de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia en estas mesas previas han participado como no podía ser de otra manera las organizaciones de la sociedad civil en cuanto al artículo decimonoveno transitorio se ordena que los recursos presupuestales humanos materiales y financieros de la Procuraduría General de la República pasen al nuevo órgano constitucional autónomo se trata de una solución de toda lógica en la medida en que sería muy complicado pensar en la creación y funcionamiento de una Fiscalía General por así decir desde cero los recursos asignados a la Procuraduría General de la República bien pueden conformar la plataforma desde la cual se erija la Fiscalía General si las dudas se condensan en la incorporación de los recursos humanos existentes los procedimientos de ingreso y permanencia deben privilegiar la retención únicamente de quienes hayan tenido un desempeño honorable al servicio de la Procuración de Justicia ahora bien no debe perderse de vista que el nombramiento del Procurador General de la República conforme al esquema constitucional vigente es un acto en el que intervienen tanto el titular del Ejecutivo Federal como el Senado de la República el titular del Ejecutivo realiza el nombramiento pero sus efectos están en toda regla supeditados a la ratificación de que se produzca en el Senado conforme a esta regla el nombramiento del Procurador General de la República no es una facultad reservada en exclusiva al Ejecutivo Federal se trata se trata solo de una propuesta que ha de ser validada por un órgano del Poder Legislativo que tiene la facultad de tomar la decisión final así se genera un contropeso democrático frente a una decisión que no puede ser absoluta por su parte el procedimiento de designación que incorpora la reforma constitucional de febrero del 2014 genera un equilibrio basado en un sistema de frenos y contrapesos que se inscribe en el rubro de los procedimientos de designación más recientes por ejemplo el dispuesto para la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como de otros titulares de diversas instancias que poseen la naturaleza de órgano constitucional autónomo pues bien para evitar el denominado pase automático del Procurador General de la República a Fiscal General por el plazo de nueve años el Presidente de la República presentó con fecha 29 de noviembre del año pasado una iniciativa de reforma al artículo decimosexto transitorio para articular un procedimiento de designación diferente para el primer titular de la Fiscalía General de la República en la iniciativa se propone facultar al Senado para iniciar el procedimiento de esa elección una vez haya sido realizada la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía de la Fiscalía General especificar que el titular de la Procuraduría General de la República continuará en su encargo hasta que el Senado designe al Fiscal General y permitir que el titular de la Procuraduría General de la República pueda ser considerado dentro del procedimiento de oposición para la designación del fiscal en el ordenamiento jurídico que se diseñe y se implemente para articular a la nueva Fiscalía General de la República habrán de tenerse en cuenta los principios y las recomendaciones del sistema interamericano de protección de los derechos humanos pero no es menos cierto que tales estándares han de ser atendidos de inmediato y desde cualquiera que sea el andamiaje administrativo o la naturaleza jurídica de la institución en la que descansen los esfuerzos estatales en materia de procuración de justicia por ello las fiscalías y procuradurías de justicia del país deben tomar como base los principios del sistema interamericano en materia de lucha contra la impunidad acceso a la justicia al debido proceso y no discriminación para la definición de acciones y estrategias que abran la puerta a una mejor procuración de justicia en cuanto a su estructura debe ser homologada especializada capaz de crear e implementar políticas públicas que fomenten la promoción y protección de los derechos humanos así como crear una base de datos estadística única y transversal a través de la cual se puedan medir los resultados mediante objetivos claros metas específicas y análisis de riesgos sin duda potencializar el servicio de procuración de justicia a nivel nacional con estándares internacionales y en concreto con los del entorno continental contribuirán a consolidar la defensa de los derechos humanos más allá del procedimiento que finalmente se adopte para elegir al titular de la Fiscalía General de la República debe reconocerse y subrayarse que la realidad constitucional y legal actual exigen la armonización de los procesos internos la normatividad institucional y las estructuras desde las cuales se atienden y resuelven los conflictos penales en el plano legislativo la homologación de la arquitectura institucional que se requiere encuentra su fundamento no sólo en el Código Nacional de Procedimientos Penales que recibe los principios constitucionales y las reglas del proceso penal a nivel nacional sino que además conecta con otras cuestiones igualmente vinculadas con la justicia criminal tales como los mecanismos alternativos de solución de controversias el régimen de justicia penal para adolescentes y la ejecución penal como puede verse se trata de una cuestión que no depende de una nueva ley orgánica ni de la declaración de autonomía de otro órgano constitucional se trata concretamente de diseñar y desarrollar una nueva arquitectura institucional que por servir al mismo modelo de justicia penal se coloca al margen de la naturaleza jurídica de la institución en la que se implante es el mejor momento para articular los esfuerzos institucionales nacionales que permitan dar cauce y al tiempo consolidar el sistema de justicia penal acusatorio uno de los aspectos que se han identificado como de mayor importancia para impulsar la implementación y operación del nuevo sistema de justicia es la existencia de un ministerio público autónomo con naturaleza jurídica distinta constitucionalmente hablando sin embargo dicha autonomía no es por sí sola garantía de su independencia para ello es importante profesionalizar a sus funcionarios y generar controles internos y externos a su imparcialidad y es que tanto a nivel nacional como en experiencias comparadas los ejemplos de estructuras de este tipo son muy diversos por tanto debe diseñarse un nuevo modelo de procuración de justicia que permita solventar las necesidades y los requerimientos específicos y actuales de la sociedad mexicana sin ralentizar su diseño e implementación ni hacerlo depender de la categoría de organismo constitucional autónomo sobre todo debe avalarse y fortalecerse el concepto de una autonomía consecuente con las exigencias dimanantes del estado de derecho y con la misión constitucional que poseen las instituciones de procuración de justicia dentro de aquel si el propósito central consiste en alejar ciertas parcelas o sectores del servicio público del control de otros actores públicos o privados la autonomía constitucional no resuelve por sí sola el problema la autonomía independencia hay que subrayarlo no se logran en automático con la apuesta a favor de tal suerte de organismos constitucionales sino precisamente mediante la profesionalización de los operadores la homologación de los procedimientos y de las estructuras así como de la creación de mejores condiciones de trabajo y estabilidad en el empleo este ejercicio de diseño institucional al que se ha convocado al peticionario debe ser integral incluyente democrático e incorporar a los distintos actores que desde la academia las organizaciones de la sociedad civil los congresos estatales las procuradurías y fiscalías del país las agrupaciones de universidades e instituciones de educación superior y por supuesto las autoridades e instituciones que aporten buenas prácticas desde la perspectiva comparada generen un diálogo que culmine con una propuesta consensada sobre el modelo de procuración de justicia que necesita el país gracias muchísimas gracias a la delegación del estado de México quisiera ahora dar la oportunidad algunos comentarios preguntas de nuestra parte para luego poder escuchar ambas partes comisionada Esmeralda de Troitín Muy buenos días a todas y todos a la representación de la sociedad civil que convoca esta audiencia a la ilustre la ilustre representación del estado de México agradeciendo su presencia y reconociendo la importancia que su presencia en este recinto en este acto significa para la comisión a la público que nos acompaña quiero expresar en primer lugar mi profunda satisfacción de poder tener esta oportunidad de escuchar a ambas partes sabemos que cuando hay una posición de reclamo de petición hay un momento de cruce de información que para la comisión es importante manejar en toda su amplitud también con un concepto muy claro de independencia y autonomía de nuestra responsabilidad de nuestro trabajo de nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos del continente en este tema de muy particular de lo que representa la organización del sistema de justicia las procuradurías que yo celebro que hoy identifiquemos como fiscalías creo que también la sociedad civil así lo ha reconocido la reforma constitucional de este artículo es una es un avance es un paso importante en esta búsqueda de consolidar en su plenitud el concepto de independencia que cabe para los dos cabe para la fase de investigación tanto como para la fase del juzgamiento la independencia de los sistemas de justicia incluyendo el ministerio público es una garantía del ciudadano es una garantía de la ciudadanía y por eso estamos obligados sociedad y estado a procurarlas porque es la clave para la efectividad de los derechos yo estaría apuntando a la en primer lugar a la sociedad civil en su petición que que nos hacen puntualmente sobre la necesidad que se tiene que este esta declaratoria de la autonomía de la procuraduría se haga con una mayor participación de la sociedad particularmente al momento del escogimiento de la persona que ocuparía el cargo en este primer en este primer periodo o el primer fiscal general en qué en qué línea de pensamiento ustedes estarían demandando la participación de la sociedad civil en qué con qué mecanismos y con qué fórmula de acuerdo a lo que el Estado nos ha planteado en la lectura del citado artículo 102 en su modificación y me gustaría una precisión de parte de ustedes en esa propuesta de consolidar una autonomía y que demandaría la declaratoria del Congreso para ustedes esa precisión que considero necesitamos recoger para el Estado mi precisión es respecto a la problemática que puede representar efectivamente un pase automático para la designación del primer procurador en este caso el primer fiscal general y comprendo perfectamente que el sistema de selección por los dos órganos que tienen la representación del país ese es un método que tiene que estar acompañado de acuerdo a nuestros estándares precisamente en este momento de participación de la sociedad civil para atender en la escogencia que va a estar en manos de estos dos órganos del Estado y que así está bien es un modelo eso es un modelo la garantía de la precisión de esta lista de esta agenda de esta terna no sé si es terna postulación ese proceso de postulación creo que es el que quizás representa para la sociedad civil una necesidad de atender estándares méritos idoneidad ética no conflicto de intereses cuando ustedes plantean el momento este de la designación de la persona me gustaría una precisión para entender buscar la línea de comunicación que nos permita evaluar la posibilidad de esa participación ciudadana en el cuestionamiento de quienes son los postulados un espacio para la discusión de los méritos de estas personas postuladas y de forma que se pudieran entonces conjugar las dos posiciones la posición de el mandato constitucional que le da al ejecutivo y al órgano legislativo parlamento congreso la responsabilidad de la designación de esta figura que indiscutiblemente constituye un brazo yo diría derecho y izquierdo para trabajar por la para una justicia no selectiva para una justicia para todos una justicia basada en lo que representa precisamente nuestra responsabilidad como autores de que la ciudadanía espera como respuestas gracias comisionada quisiera que cada una de las delegaciones pudieran realizar algunos comentarios sobre reflexiones de la comisionada y también lo que ha dicho cada una de las delegaciones estaremos atentos por supuesto a recibir cualquier información complementaria posterior por escrito mantenidos informados y creo que podríamos otorgar la palabra a cada una de las delegaciones por un término de tres minutos respecto del mecanismo comisionada para participar solicitamos muy explícitamente mesas de discusión mesas técnicas en el senado de la república bajo el esquema de parlamento abierto este es un ensayo que se hizo para crear el sistema nacional anticorrupción y creemos que sería el mecanismo idóneo en este caso agradecemos la lectura de la legislación porque lo que revela es por un lado aunque si existe un procedimiento donde participan dos poderes en realidad todavía no está el procedimiento acorde con los estándares internacionales respecto de nombramiento de funcionarios de altos funcionarios en el sistema de justicia penal entonces todavía hay una brecha pero además hay un gesto político que habla mucho más acerca de la posibilidad de hacer realidad la fiscalía autónoma por ejemplo la designación del procurador viene en el sentido idéntico a como son las designaciones de los procuradores tradicionales que son lealtad al presidente en este caso un diputado del partido del presidente que después fue senador pero que también fue abogado del propio partido y que defendió al presidente actual en el escándalo de corrupción electoral entonces y finalmente el gesto de haber impugnado la constitución de la ciudad de méxico que exige requisitos mucho más altos para la designación del procurador de la ciudad de méxico y que se impugnan tachando esos requisitos como si fueran no razonables es decir eso es una manifestación mucho más clara y además en el mismo sentido que el consejero de la presidencia de no querer que se materialice esta autonomía y para complementar agradecemos que vayan a recibir todas las peticiones posteriormente por escrito por cuestión de tiempo no pudimos expresarlas todas pero una de las principales que pedimos a esta comisión es que recomiende al estado mexicano solicitar apoyo técnico de la organización de los estados americanos para la construcción del modelo institucional de la nueva fiscalía general pero que este apoyo técnico sea a través del centro de estudios de justicia de las américas en su calidad de organismo técnico especializado creemos que es algo muy importante que debe tener en cuenta el estado mexicano y que existe ese acompañamiento y para complementar a lo que decía mi compañera que antecedió el procurador general de la república actual fue nombrado en un procedimiento que duró menos de 24 horas y en el que apenas un par días antes de su designación él mismo era senador de la república entonces los contrapesos que ha expresado el estado mexicano en su exposición en la realidad no existen no se dan el senado mexicano no ha sabido ser garante de procesos de designación con participación ciudadana transparente son procesos opacos hoy mismo hace unas horas apenas nos contesta la comisión de justicia del senado de la república quien se le invitó a que viniera a estas comparecencias como parte del estado mexicano a explicar los puntos que hemos pedido y sencillamente nos dicen que no porque están realizando las comparecencias del fiscal anticorrupción y digo eso habla mucho de cómo se están priorizando nombramientos contra procedimientos muchas gracias la palabra al estado de méxico por un término similar de tres minutos muchas gracias señor presidente por principio de cuentas resaltar que se ha venido planteando un diálogo abierto en donde varios de los miembros de la delegación del peticionario han estado presentes lo cual ha sido para la institución un verdadero agrado y la idea es que se mantengan estos diálogos a través de unas mesas de discusión cuya convocatoria será abierta en breve y que es del conocimiento del peticionario para revisar cuáles son los temas de mayor relevancia que han de ser de incorporados en la agenda a través de la cual se puedan discutir entre otras cuestiones los mecanismos para la participación de la sociedad civil en la elección de aquellos que puedan conformar la lista de 10 personas que enviaría en su caso cuando entre en vigor la reforma del artículo 102 al ejecutivo federal para seleccionar al fiscal general de la república por supuesto que el diagnóstico que se ha referido sería en breve puesto a disposición de esta comisión para que pueda ser consultado y exhortar finalmente al peticionario a que participe en esas mesas cuyos temas insisto han sido definidos a lo largo de esta semana a través de tres mesas previas que han pretendido también marcar esa línea de inclusión de integralidad y de participación absolutamente abierta y democrática entendemos que es una necesidad sentida que tiene que ser resuelta en lo inmediato para que esta intención de autonomía e independencia que se marca desde la constitución no solamente quede en eso en una intención gracias agradecemos a ambas delegaciones por la presentación de estos aspectos sin duda tan importantes las discusiones sobre cómo designar a estas altas autoridades los sistemas de nombramientos más políticos o menos políticos de órganos autónomos pero que a veces el sistema por sí solo no garantiza si es que la persona o las personas o los funcionarios no tienen el grado de independencia o autonomía en fin se ha discutido y escrito mucho sobre eso pero lo importante es que se encuentre la mejor solución para el bien de México por todo lo que significa como Estado de nuestro continente entonces muchas gracias a ambas partes hacemos una breve pausa para reiniciar dentro de pocos minutos según lo programado la segunda audiencia muchísimas gracias bueno bueno fuerte gracias a todos gracias a todos